Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Marisa. Este es el canal de cocina donde hacemos recetas de ahora y de siempre. Si quieres ver como las preparo, quédate conmigo que empezamos. Estoy haciendo bacalao al pipí. Le he puesto primero los ajitos y los he frito hasta que, bueno, los he dorado. Después he aflojado el fuego. Y tengo los lomos de bacalao que están confitándose. Porque el confitado es a fuego lento y que se vaya haciendo como cocido, más que frito. Si lo ponemos con fuego fuerte, pues se fría. Y así está empezando a soltar su grasilla, que es la que necesitamos para el pipí. Es la grasa del bacalao. Ahora, de vez en cuando, lo movemos así, haciendo una especie de cizá o círculo. Movemos la sartén para que suelte su grasita. ¿Veis cómo está sueltando la grasa el bacalao? Vale, pues continuamos. Después de cinco minutos, confitando por una cara, le he dado la vuelta y he puesto la piel por abajo. Y lo dejamos hervido otros cinco minutos. Y aquí lo tenemos ya emplatado. Pues nada, muchas gracias por seguirme y espero que os aproveche. Un saludo.